Y hoy arrasando acá en Metropix, son grandes promociones que usted va a disfrutar, por supuesto en este cuarto aniversario. También todo el equipo de Sonica 96.1 FM, el Weekend al Calor del Amor, también se vino por acá Chiquilines. No lo esperábamos, pero acá está el muchacho de Chiquilines. Bueno, no esperábamos que viniera tan pronto. Bueno, realmente la invitación me parece a ustedes que están disfrutando en casa el programa Gaita para ver algo más. Comience a hacer que a Metropix y disfruten del sabor delicioso en esta celebración de cuarto aniversario. Se dice rapidito, pero realmente ha sido un trabajo incluso, ya nunca le he tenido la oportunidad, fíjense, de poder visitar. Pero si he probado la pizza, deliciosa, pero no había venido en local, en total. Realmente hermoso, aire acondicionado, que se va a sentir cómodo, compañero. Creo que no hay un sitio más espectacular, hay un sitio más espectacular acá con Metropix. ¡Ay, no! Yo no lo voy a decir, no lo voy a decir, en la versión de Sonica. ¡Ah! ¡Qué chocosa, mía! Mira, ¿cuánto me pagó la señora Mercedes? La señora Mercedes, yo la violita. Yo soy la señora Mercedes. Yo soy sincera, esa es mi mamita. ¡Claro que sí! Yo soy totalmente sincera, y hablando de cosas que son espectaculares, yo hoy tiene, bueno, ¿qué te digo?, impactada como yo. Sí, ¿verdad? Totalmente. El maquillaje y el estilo, el estilismo que le hicieron a Patricia Andáceres. Sí, yo hace rato estaba dando compras, y yo soy el maquillaje de Patricia, definitivamente. Y el peinado, algo muy bueno, no, sí, me encantó confiar, y sobre todo hay tendencia. ¿Dónde podemos acceder en los 15 días? Bueno, con nuestra amiga de Paola Studios, vamos a darle las gracias por este maquillaje. El maquillaje yo lo denomino arrasante. Y el peinado yo lo denomino muy bichota. Eso está como para irme al segundo concierto de Carro y Tique, ya por allí. Bueno, mañana se conecten en el wiki y nosotros le echamos el chisme, nosotros le echamos el bote. Todo el canal Tique, gracias por poner bellísima a nuestra compañera Patricia Andáceres. Ahora es tuyo. También te vamos a agradecer a Vanessa Sofía, porque Sofía es la mía. La mía es la tuya, es la de mía. Claro, ¿cómo no va a ser la mía si yo me llamo mía? O sea, sería algo totalmente ilógico. Claro que sí. Y yo como a llato con mayonesa. ¿Ya está bien? Ah, ya está con mayonesa. Vamos a preguntarle a Jorge, si él come a llato con mayonesa, ¿sabes qué son? Sí, la venga Jorge, que has probado obviamente con mayonesa. ¿Alguno de ustedes allá? Yo conozco lo que... Venga, vente, vente. Bueno, ya estamos viendo y queremos saber. Ella dice que sí, que ella come a llato con mayonesa. Vamos a... Aquí estamos con una de las empleadas del Metropistro. Vamos a escuchar la invitación para que ustedes vengan a disfrutar de una deliciosa brisa. ¿Cuál es tu nombre? El Luma. Fuerte. El Luma. El Luma, ¿verdad? Un poquito de tu trabajo acá. Bueno, realmente, ya sé que lo hice todo ahora, pero en la deliciosa brisa lo pasó muy especial. Pero bueno, sí, me he tratado de participar, de venir acá a la entrevista, a disfrutar de la memoria de pizza, me he dado una de esas... A su familia, que es muy deliciosa, porque son muy agradables, que me he empezado, me importa en lo que se puede hacer. Dime un poquito, ¿cuál es esa pizza que me he pedido, la que más es pedida por el público? ¿Cuál es esa pizza y qué lleva? Bueno, te creo que es la más pedida la española. ¿La española? Sí, aunque me relajaste, es nada para escuchar. Decime que le doy muchas cosas, pero realmente, felicitarme así, porque no me gusta. La española. Es la una de las más pedidas. Qué bueno, ya sabes, ¿qué pasa? Todo es muy rica, pero una de las más pedidas acá es la española. ¿Qué te parece? A mí me parece muy, muy sabrosa eso, porque también recomiendo totalmente las aguayanas, pero no sé si las amigas que están debutando hoy nos compartan con el que estamos aquí, con el sinsoni, y con la muerte de Metropisa, vamos a ver las impresiones de por qué vienen a Metropisa a compartir por aquí, porque tengo un gusto. Voy a dar un poco a adelante por acá. ¿Por qué vienen a Metropisa? Porque estamos compartiendo el grupo un rato menos, con la bienvenida de nuestro amigo Jorge, que me está visitando por ahí por la clínica, y que, bueno, debemos acompañar justosamente. ¿Qué te parecen las instalaciones y qué le dicen o cuáles es comenzar para el tipo de Metropisa que el día a día se reinventa para llevar los normales clientes? Bueno, muy bueno el ambiente, grato de verdad. Les lo felicito por su aniversario y, bueno, que sigan cosechando mucho del señor. Y así como la señora Pazza, también... Claro que sí, aquí podemos notar esta cara de alegría, de felicidad de la gente que nos visita. Y una de las pizzas que también he probado que me ha gustado muchísimo es la americana. Deliciosa. La americana y la parrillera. ¡Ah, bien! La combinación de jaguaiana con parrillera, para las que tiene que decir con Juan, que le encanta, pero puede pedir las pizzas combinadas y todo le toca ese sabor dulce de la pilla en jaguaiana y lo pesado de jabra con la cara de los niños. ¡Súper delicioso! De verdad que sí, bueno, yo creo que ya me está dando hambre. ¿Y a ti mía? Bueno, yo he probado, sinceramente, la española. La española es la junior, pero tengo de mi recepción y ceja la pastichada. ¡Escúrate esta ceja y ceja y vamos a pedirla! ¡Escúrate esta madre! ¡No la pastichada! Vamos a irnos a los estudios que nosotros disfrutamos de... ¡Gaita, paz, palandas y hazlo más!